Aleluya Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero Seguir igual Aunque el diablo me traiga Miles de tentaciones Yo no voy a dejar Pa' me arrastrar Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi señor, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguiré igual Ahora quiero vivir Vivir en santidad Para agradarte a ti Mi salvador Mi salvador Que yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Besides, yo les quiero Hoy tenía Podemosยtte menos Con fin de conocerte Que yo he de speculation Luisa May QR Episodio Un travailleurías Veracu Sin Por No Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor, los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas no hay, no hay hombre que pueda describir tu grandeza o tu reino, Señor ¿Por qué es tan grande tu gloria que no hay hombre que te vea y viva? Recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti Jesús, sé mi luz y mi guía y sé el aire que respiro Los cielos están llenos de ti Y el mar habla de tus proezas Jehová revienta las cadenas Bendice tu pueblo Jesús y pon alabanzas y glorias y unidos alabemos a Dios ¡Gracias! 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 Bendice tu pueblo Jesús y pon alabanzas y glorias ¡Gracias! Y unidos alabemos a Dios y unidos alabemos a Dios y unidos alabemos a Dios Gracias por ver el video. ¿Por qué te alejas de tu Señor si Él solo quiere hacerte feliz? ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste Y ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando buscándote siempre estás Cuando no quieres oír su voz Cuando lo apartas del corazón Piensa lo triste Y ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando en pecado tu vida está Cuando en la trampa del mal ya estás Cuando enlazado al mundo vas Piensa lo triste Y ha de sentirse el Señor Piensa lo triste ¿Por qué te alejas? Piensa lo triste Si Él solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste Piensa lo triste Piensa lo triste Cuando lo apartas del corazón, piensa a lo triste, que ha de sentirse el Señor, piensa a lo triste. Cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas, cuando en pecado tu vida estás. Piensa a lo triste, que ha de sentirse el Señor, piensa a lo triste, que ha de sentirse el Señor, regresa. Oh Dios. Aleluya. ¿Dónde estoy en angustias y pruebas? El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cuando estoy en luchas y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. ¡Santo! Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes, cosas grandes que jamás había visto yo. ¡Clamalo a mi, Jehová! ¡Clamalo a mi, Jehová! ¡Que yo, Jehová! ¡Que yo te responderé! ¡Clamalo a mi, Jehová! que yo te responderé, clama a mí, que yo, que yo te responderé. Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva, cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo, cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Clama a mí, que yo, que yo te responderé. Clama a mí, que yo, que yo te responderé. Clama a mí, que yo, que yo te responderé. Clama a mí, que yo, que yo te responderé. Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva, cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo, cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti Jehová, se disipan las penas, cuando clamo a ti Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti Jehová, me muestras cosas grandes, cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí, que yo, que yo te responderé. Clama a mí, que yo, que yo te responderé. Clama a mí, que yo, que yo te responderé. Clama a mí, que yo te responderé. Por el camino del evangelio, Voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando Nunca creí predicar a Jesucristo Pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo Señor, donde quiera que voy diré que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios Señor, dame fuerzas para seguir Señor, en tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y echa fuera el temor Aunque ande en valles de sombra de muerte Yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal, librándome del mal Porque en tu mano voy La 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 Señor, donde quiera que voy diré que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no Porque es poder de Dios, Señor Dame fuerzas para seguir, Señor En tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y echa fuera el temor Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal, librándome del mal Porque en tu mano voy Por el camino del evangelio voy caminando Y voy sintiendo el poder Que va a derramar Dejo la mano de Dios Sobre mi vida Y voy sintiendo el poder Que va a derramar ¡Aleluya! Yo quiero llevarle la gloria a mi Señor Hablar de Dios como un amigo que encontré Y que me llamen el fanático de Dios De él Cuando adoraba a los muñecos de cartón Mi vida estaba destrozada y sin valor Porque adoraba a dioses que he comprado a yo Con etiqueta, precio y ningún valor Que sepan todos de una vez Que sepan todos de una vez quien es mi Dios Un Dios perfecto que habita en la santidad Que no es de yeso, de madera o de cartón Es todo amor Tú eres mi Dios, mi salvador Tú eres el todo para mí Mi Dios camina, tiene mano y sabe hablar También me escucha cuando clamo en mi dolor Sus ojos miran y contemplan toda la eternidad Pero el muñeco que tú adoraba a mí Lo hizo un hombre y lo vendió para comer Pues tiene mano, tiene pie y no sabe andar Y está clavado porque se puede romper Que sepan todos de una vez quien es mi Dios Un Dios perfecto que habita en la santidad Que no es de yeso, de madera o de cartón Es todo amor Aleluya ¡Viva! Se oye un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá Un esposo va buscando su familia Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación Si hay un grito, un lamento Un sollozo, mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá Una joven va gritando, mamá Un esposo va buscando su familia Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó Pero escuchen Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, alguien grita Cristo vino Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación Santo Aleluya No, no, no vengas todavía Buen Señor Buen Señor, ten compasión Mira las almas Que hoy en día No tienen salvación Mira las almas No vengan todavía Mira las Señor Tu voluntad haré Tú bien Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Yo solo quiero el bien De aquel perdido Mira las almas Que hoy en día No tienen salvación Mira las almas No vengas todavía Mira las almas Mira las almas Y si tienes que venir Y no hay más que esperar Ven Señor que te esperamos Ven Señor no tardes más Ven Señor que te esperamos Ven Señor Ven Señor no tardes más ¡santo! Ven Ven a la hora que te creas Porque eso es lo mejor, más te rogamos y te imploramos que tengas compasión Y antes que venga, Señor mira las almas, sálvalas Señor Permítenos mi Dios Miras a ellas, a través de tu amor Pide tu gracia y que se salven y que te alabe, bendito Redentor Que se preparen y que vivamos juntos, ven buen Salvador Permítenos mi Dios Ir hasta ellas, a través de tu amor Y de tu gracia y que se salven y que te alabe, bendito Redentor Que se preparen y que vivamos juntos, ven buen Salvador Y si tienes que venir y no hay más que esperar Ven Señor que te alabe, bendito Redentor No tardes más ¡Santo! 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 Si te alejas de tu Señor Si Él solo Si Él solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que viva en ti Porque no quieres que viva en ti Cuando no quieres oír su voz? Cuando no quieres oír su voz Cuando lo apartas del corazón Piensa Piensa a lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa a lo triste Cuando en pecado tu vida está Cuando en pecado tu alma Cuando en pecado tu Cuando en pecado tu amor Cuando vas, piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste. ¿Por qué te alejas de tu Señor, si Él sólo quiere hacerte feliz? Porque no quieres que viva en ti, piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste. Cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón, piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste. Cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas, cuando en pecado tu vida estás. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor, Regresa, oh Dios. Quiero contarles lo que ha pasado, desde aquel día cuando Cristo me salvó, hasta mi nombre me lo han cambiado, ahora me dicen ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Unos me miran, no me saludan, más no hago caso, pues yo ando con Jesús. Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo, si me desprecia, soy evangélico, evangélico feliz? ¡Evangélico! ¡Me dicen en la escuela! ¡Evangélico! ¡También en el trabajo! ¡Aleluya! ¡Me dicen los de arriba! ¡Evangélico! ¡Me dicen los de abajo! Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo, si me desprecias, soy evangélico, evangélico feliz? ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Evangélico! ¡Me dicen en la escuela! ¡Evangélico! ¡También en el trabajo! ¡Aleluya! ¡Me dicen los de arriba! ¡Evangélico! ¡Me dicen los de abajo! ¡Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¡Y qué importa el mundo, si me desprecias, soy evangélico, evangélico feliz! Quiero contarles lo que ha pasado, desde aquel día cuando Cristo me salvó, hasta mi nombre me lo han cambiado, ahora me dicen ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Unos me miran, no me saludan, más no hago caso, pues yo ando con Jesús! ¡Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí! ¡Y qué importa el mundo, si me desprecias, soy evangélico, evangélico feliz! ¡Evangélico! ¡Me dicen en la escuela! ¡Evangélico! ¡También en el trabajo! ¡Aleluya! ¡Me dicen los de arriba! ¡Evangélico! ¡Me dicen los de abajo! ¡Me llaman loco! ¡No me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí! ¡Y qué importa el mundo, si me desprecias, soy evangélico, evangélico feliz! ¡Sento! 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 Dulce amor de Dios que llena mi alma Dulce amor que me hace perdonar Al que me ofende y al que murmura contra mí Dulce amor de Dios que llena mi alma Dulce amor que me hace perdonar Al que me ofende y al que murmura contra mí Dulce amor de Dios que todo lo puede Dulce amor de Dios que llena mi alma Dulce amor de Dios que todo lo puede Dulce amor de Dios que llena mi alma He pasado días tan difíciles Que solo el amor de Dios me pudo sostener He pasado días tan difíciles Que solo el amor de Dios me pudo sostener Dulce amor de Dios que me hizo perdonar Al enemigo que acechaba mi alma Dulce amor de Dios que me hizo perdonar Al enemigo que acechaba mi alma Y llegué a pensar que no podría Sostenerme en tanta maldad Que me rodeaba y que quisiera un enfría Dulce amor de Dios que todo lo puede El amor de Dios que llena mi alma Dulce amor de Dios que me hizo perdonar 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 ¡Santo! Gracias Señor Cuando ya no encuentres paz Cuando no habías donde ir Yo te invito a venir A los pies de Jesús Cuando estés a punto de morir Y nada puedes hacer Yo te invito a venir A los pies de Jesús A buscar el perdón A vivir, a cantar A cantarle al Señor A ser hijo de Dios Oh, Señor Habla por mí Diles tú Que no soy yo El que invita a venir A los pies de Jesús A buscar el perdón A vivir, a cantar A cantarle al Señor A ser hijo de Dios A cantarle al Señor A cantarle al Señor Aleluya A cantarle al Señor 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 La, 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 la... Tengo un amigo que me ayuda en todo Él no me saca en cara los favores Y muchas veces cuando le he fallado Él siempre me perdona y me ayuda a continuar Tengo un amigo que me ayuda en todo Él no me saca en cara los favores Y muchas veces cuando le he fallado Él siempre me perdona y me ayuda a continuar Ese es mi amigo Jesús 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 Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es Música Tengo un amigo, que me ayuda en todo Él no me saca en cara, los favores Música Y muchas veces, cuando le he fallado Él siempre me perdona, y me ayuda a continuar Tengo un amigo, que me ayuda en todo Música Él no me saca en cara, los favores Música Y muchas veces, cuando le he fallado Él siempre me perdona, y me ayuda a continuar Música Ese es mi amigo Jesús Música Ese es mi amigo Jesús Ese es mi amigo Jesús Ese es mi amigo Jesús Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es Música Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es Música Ese es mi amigo Jesús Ese es mi amigo Jesús Música Ese es mi amigo Jesús Que siendo Dios, mi amigo es Que siendo Dios, mi amigo es Música Ese es mi amigo Jesús Música Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor 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 Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieras, ven al divino Jesús hallarás. Ven a ver, ven a ver, que te espera tu buen salvador. Ven a ver, ven a ver, que te espera tu buen salvador. Ven a ver, ven a ver, que te espera tu buen salvador. Ven a ver, ven a ver, que te espera tu buen salvador. Ven a ver, ven a ver, que te espera tu buen salvador. Ven a ver, ven a ver, que te espera tu buen salvador. Ven a ver, ven a ver, que te espera tu buen salvador. Ven a ver, ven a ver, que te espera tu buen salvador. Cuando la trompeta suene, en aquel día final. Ven a ver, que te espera tu buen salvador. Ven a ver, ven a ver, que te espera tu buen salvador. Ven a ver, que te espera tu buen salvador. Ven a ver, que te espera tu buen salvador. Ve a ver, que te espera tu buen salvador. Cuando allá se pase deojino, cuando allá se pase dejista. Cuando allá se pase dejista, a mi nombre yo feliz responde. Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Santo Aleluya Aleluya Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alba entera rompe en claridad Cuando la trompeta suene en aquel día final Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que sea pasada lista y ella está Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que sea pasada Cuando allá se pase lista 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 Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que sea pasada A mi nombre yo feliz responderé Y que sea pasada A mi nombre yo feliz responderé